Listo, ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. El tema que estamos ahorita viendo es conjuntos, ¿ya? Entonces, para resolver esto, ya ustedes saben que tenemos que dibujar, ¿ok? Hay que dibujar. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, aquí dibujamos y escribimos los dos conjuntos, ¿ya? A ver, los dos conjuntitos. Aquí tengo un conjuntito y aquí tengo el otro conjuntito. Perfecto. Ahí lo tenemos, ya. A ver, queridos niños, atento, por favor. Sí pueden participar, no se preocupen, ¿ya? Participan nomás. Yo quiero que sean, este, activos. Mira, dice, ¿de un grupo de cuántas personas, dice? ¿Cuántas personas, hijito? 80, ¿ya? Esas 80 personas están aquí afuera. Es el conjunto universal. Se sabe que 42 practican fútbol y, entonces, aquí, vamos a colocar que aquí son el conjunto de fútbol. ¿Cuántos son, hijitos? 42. ¿Estamos bien, hijitos lindos? Y 48 básquet. Entonces, aquí vamos a colocar el conjunto básquet, que son 48. ¿Estamos bien, hijitos lindos? Ya. Ahora, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es la pregunta, hijitos lindos? Dice, ¿cuántos practican ambos deportes? A ver, eh, Kirsti, ¿dónde, en qué parte del conjunto están ambos deportes? ¿Será lo que estoy pintando? Adrianito Solís, ¿qué dices, hijo? Cuando dice ambos deportes, ¿será donde estoy pintando? A ver, Danielita, princesita, ¿dónde será el lugar donde dice, este, practican ambos deportes? Ya. Ambos deportes es aquí al centro, ¿ve? Aquí al centro, ¿ya? A ver, entonces, mire, mire, mire. Ambos deportes son los que deben estar aquí al centro, ¿ya? La estrategia, queridos niños, para resolver es fácil. Mira, lo único que vamos a hacer es sumar este 48 más este 42. A ver, ayúdame a sumar. ¿Cuánto sale esa suma? 90. Muy bien, 90. Ya. Y para encontrar aquí, se resta de este 80. O sea, restas ese 90 que has encontrado menos este 80. ¿Y cuánto es esa resta? A ver, vamos. 10. 10. Entonces, ese 10 está aquí al centro. Y esa es la respuesta. A ver, la respuesta, entonces, es 10. ¿Cuántas personas practican ambos deportes? Es 10 personas, ¿ya? Esa es la forma correcta. Muy bien. Voy a mandar la imagen. No te preocupes. ¿Puedo empezar? Sí, sí, dime, dime. ¿Cuál es? ¿Y por qué sale 10, profe? Muy bien, tesorito. Buena pregunta. Sí, te voy a responder. Un ratito, tesorito, lo mando al grupo. Un ratito, tesorito. Sí, voy a responder. No te preocupes, precioso. Entonces, ¿dónde estás? A ver, preparación, examen. Aquí está. Ya. A ver, tesorito, correcto. Ya. A ver. Muy buena pregunta, princesita. A ver, vamos a ver. A ver, este, la pregunta. Un ratito, Renatita, apaga tu micrófono, mi reina. Creo que a tu hermanito le están dando su cariñito por ahí. Ya, tesorito. A ver. Mira, princesa. Aquí hay dos. Mira, tesorito. A ver, un ratito, un ratito. Ya. Acá hay una preguntita, tesorito. Dice, ¿cuántas personas practican ambos deportes? Esa persona que practican ambos deportes está aquí en el amarillo que acabo de pintar, al centro. Ya, tesorito. Ahora, mira. Si tú, este, te das cuenta, todo debe ser, este, ochenta. Todo debe ser ochenta. ¿Qué es todo, profesor? Entonces, ahorita te voy a explicar, tesorito. Mira, a ver. Voy a pintar. Voy a pintar esto. Mira, mira, a ver. Todo esto que estoy pintando, todo esto de acá que estoy pintando, todo esto que estoy pintando, dice, debe ser ochenta. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Mira, a ver. Si acá menciona que cuarenta y dos practican fútbol, que están aquí, y cuarenta y ocho practican básquet, entonces, al sumar descubrimos que se pasa de los ochenta. Se pasa de los ochenta. O sea, se pasa, ¿en cuánto se pasa? Se pasa en diez. Esos diez son los que están al centro porque repiten. O sea, diez repiten fútbol y diez repiten básquet. Pero es la, es la, es una sola persona que está repitiendo en fútbol y en básquet. Entonces, esos diez son las personas que, este, practican ambos deportes. No sé si este, está claro, Renatita, hemos comprendido, o te explico de otra manera, princesita. ¿Me puede explicar de otra manera, profe? Me estoy confundiendo. Ya, tesorito. A ver, vamos a ver, ¿ya? Un ratito, vamos a borrar por aquí. Un ratito, ¿ya? Listo. Ya, a ver, voy a explicar de otra manerita. A ver, atentos todos, por favorcito, ¿ya? A ver, a ver, atentos, hijitos lindos. Ya. Mira, mira, sí. ¿Ah? Ya le mandé al grupo, al grupo para que copie. Mira, este. No te he hecho copiar, lo copié. ¿Ah? Princesa, te escucho. Dime, princesita. Ya lo copiaste. Ya, ya, princesita. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver. Escuchen, por favor. Aquí está mencionando un grupo de ochenta personas que saben fútbol, ¿ya? Entonces, voy a nombrar aquí. Atentos, por favor. Aquí. Voy a nombrar que este grupo de ochenta personas son fútbol. Entonces, ¿quiénes son? Son todos estos, ¿ya? Estos que están aquí de rosadito son desde fútbol. Estos son de fútbol. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, hijitas? A ver, a ver. Responda. Bueno, todo el día nos vamos a preguntar. Ya, listo. Profesor es cuarenta y dos. Ya. Ahora, ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene razón. Tiene razón, mi amorcito. Ya, estos que practican fútbol son cuarenta y dos. Tiene razón, princesita. Lo vamos a corregir, ¿ya? A propósito, he fallado para que me corrijan, ¿ya? Ay, sí, cómo no. Cuarenta y dos practican fútbol. Ay, sí, están atentas para corregir al teacher, ¿no? Cuando fallan mal las amigas, son malas, malas tu corazón. Ya. Ahora, hay otro conjunto. Ay, ¿cómo está? Esto es cuarenta y ocho. Te he hecho ahora. Sí, punto. Este básquet, ¿ahora cuántos son? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Ya, entonces voy a pintar esto. Atento, por favor, voy a pintar, ¿ya? A ver, a ver, a ver, vamos a pintar. Ya. Esto que estoy pintando es básquet, ¿está bien? Ya. Ahí está. Sí. Ya. Ahora. Sí. Pero hay una cosa, hijitos lindos. Dice el ejercicio, atento, por favor, dice, dice. Eh, ¿cuántas personas practican ambos deportes? O sea, que hay personas que están practicando ambos deportes. Entonces, para eso, para eso lo que se hace, hijitos, es se juntan. Ve, se juntan estos grupos. Atento, este, hijita, atenta, atentos. Se juntan. Mira, mira lo que estoy haciendo, ¿ya? Y. Se juntan los dos grupos. Claro. Entonces. Se juntan y se suman. Claro, donde se está cruzando, donde se cruza, ¿ya? ¿En qué zona se están cruzando los conjuntos? Ya. Entonces, voy a pintar en esa zona que se están cruzando los conjuntos, ¿ya? Del color marrón. Acá, en esta zona que estoy pintando, aquí están los que practican ambos deportes, ¿ya? Ahora, mira, ¿cuántas personas en total son? ¿Cuántas personas en total son? Ochenta. Ochenta. Entonces, mira, ¿qué tal, qué tal si yo sumo, qué tal si yo sumo, ya? ¿Puedo ir al baño, por favor? Anda, 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 tú has preguntado. Un ratito, hijita, espérame, te vas ya, por favor, porque tú has preguntado. Mira, Renatita, ¿qué tal si yo junto las personas que son cuarenta y dos, más las personas que son más que cuarenta y ocho? Bueno, ¿cuánto da esa suma, este, Renatita? Noventa. Noventa. Entonces, mira, no, no coincide, porque si son ochenta personas, ¿qué ha pasado? Sí, quieres. Después, después, este, se resta noventa menos ochenta. Claro. Esos diez que se pasan, esos diez que se pasan están acá al centro, porque practican ambos deportes, bebé. Por eso que resolvemos restando noventa menos ochenta, y encontramos esos diez. Esos diez son los que están aquí, ¿ve? ¿Está bien, Renatita? Sí, profe. Ya, ahora sí puedes ir al baño, hijita linda, preciosa. Puedes ir, puedes ir, ¿ya? Entonces. Pete a diez personas. Diez personas. No sé si ahora sí captaron, hijitas lindas, preciosas, preciosos. Sí. Ahora sí, ¿no? Ya, continuamos, ¿ya? Listo, listo, con títino. Si no, nos va a ganar la hora. Son este dieciocho. Profesor, ¿está en el boletín también? ¿Cómo, cómo? Esos también están en el boletín. Ajá, claro, del boletín también es. Mariana, durante el mes de abril. Claro. Nueve, doce días, parque y cuatro días al zoológico. Y hay parque, ¿cuántos días fue al zoológico? Solo al zoológico. Sería. 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 Esta sería 18. No, me seas dormido. Casi me olvido mi bolsa. Ahora sí. Claro, me decía que está en el boletín, ¿no? Esos ejercicios sí están en el boletín, ¿ya? Bien, bien. A ver, un ratito, vamos a este. Vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos, vamos, ¿no? Sí. Ya. Vamos al siguiente ejercicio aquí, ¿ah? Listo. Ya hemos entendido entonces el que he explicado. Nijitos lindos, preciosos. Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Aquí también, igualito, hay dos conjuntos, ya dos conjuntos. A ver. Hay un conjunto que va al parque. Y hay otro conjunto que va al zoológico. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? A ver, a ver. Creo que así, moviendo las imágenes, van a entender mejor. Listo. A ver. A ver, hijitos lindos. Dice, doce días fue al parque. Entonces, este va a ser conjunto que va al parque, que son doce días. ¿Estamos bien, hijitos lindos? Ya. Cuatro días va al zoológico y parque. Ay, 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 ay. Este es el zoológico. Pero dice, cuatro días va a los dos. Entonces, mira, lo que voy a hacer es este conjunto, lo voy a juntar así, ya. ¿Y dónde, en qué región está lo que van a los dos? Aquí, al centrito. Aquí, pues, ¿dónde se juntan? Aquí van a los dos. Dice, ¿ve? Aquí van a los dos, ¿ya? Correcto. Entonces, sería doce más cuatro. Ya. A ver, a ver, a ver, tesorito. Aquí, entonces, son cuatro. ¿Está bien? Muy bien. Ya. Ahora, en esta zona, hijitas lindas, ahí es ocho. Porque estos dos deben formar este cuatro. Sí, sí. Esos dos, este, suman doce. Ajá, ajá. Esos dos deben sumar los doce, pues. Esos dos deben sumar los doce, ¿ya? Listo. Ahora sí. Ya. Listo, hijitos lindos. A ver, ratito, acá. Ya. Ya. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, como decían ustedes, como decían ustedes, un ratito, hijitos lindos, ahora sí. Ya, dos querían ingresar. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuántos días fue solo al zoológico? Entonces, mira, hijitos lindos preciosos. Solo zoológico es lo que voy a pintar. Por favor, mucha atención, hijitos lindos. Esta parte que estoy pintando, esta parte que estoy pintando, es solo zoológico. Lo que estoy pintando, hijitos lindos, ¿ya? Sí. Por favor, présteme mucha atención, hijitos lindos preciosos. Esto que estoy pintando es, este, solo zoológico. O sea, esta partecita. A ver, esto. Esto que estoy pintando es solo zoológico. ¿Está bien, hijitos lindos? ¿Ya? Sí. Ya. A ver, ¿cómo vamos a encontrar? La estrategia es esta. Por favor, escuchen. Dice, durante el mes de abril. Entonces, aquí, al hacer un rectángulo, vamos a poner que todo el mes de abril son 30 días. 30 días, hijitos lindos, ¿ya? 30 días. Entonces, lo que se hace, hijitos lindos preciosos, esta parte de aquí no sabemos que le vamos a llamar X. Entonces, la forma de resolver es así. Atiendan, por favor, como ecuación, hijitos lindos. Este 8, lo voy a sumar, este 4 que está aquí, más esta X que necesitamos saber. Y todo va a ser igual a 30 días. Todo es igual a 30. Es igual a 30 días. Muy bien. Sumando esto, vuelvo a obtener este 12. 12 más X es igual a 30. 12 más X es igual a 30. El 12, ¿cómo va a pasar? Restando. Muy bien. Restando. ¿Y cuánto es esa resta? 18. 18. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sí, adelante, Cristicita, con tu pregunta, princesa. Levantaste la manito. Me equivocé, Tic. O ya, Cristic, no me hagas bromas. Me equivocé, Tic. O ya, hijitos, toda la vida ustedes me hacen reír. No me puedo estar a poner serio con ustedes. Me equivocé, Tic. Así va a ser, Cristic. Está haciendo ahora ya también, mira. Ya, listo, continuamos. Dime, dime, te escucho. ¿Cómo? ¿Quién está llorando ahí, por favor? Ya, continuamos, avanzamos. ¿Cómo? ¿De parte de quién? Avance. Ya, listo, avance, ya. No. Sí, dice. No, Tic, estoy copiando recién. Ya, tesorito. Sí, sí. Más avanzamos, más estudiamos. Perfecto, sí. Hijita linda, estoy mandando la imagen, después el video van a terminar de copiar, ya. Casi no, verdad, todo el día nos quedamos jugando a preciosura. Todo el día nos quedamos jugando. Ya. A ver. Un gatito. Un gatito, dice. 80 personas. A ver, la tercera pregunta se repite, ¿no? La tercera pregunta se repite, creo, hijitos. De 80 personas. Sí. Se repite, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Ya, avanzamos, ya, por favor, va a faltar tiempo, son 18. Profe. Dime, 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 dime. Dime. A mí no me mandó que eran 18, solo eran 5. El 18 solo eran 5. A ver, no te he captado preciosura linda, no, no, no te entiendo. A ver, repíteme, por favor. Profesor, a mí cuando estoy llegué y cuando no tuve el este, fui a temario de ras matemático. Ajá. Pero solo me salieron 5 hojas, no 18. No, 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 no. Lo que... El 18 es la respuesta, princesa. No estamos en 5 hojas. El 18 es la respuesta, Renatita linda, preciosa. Ah, ya. Si no, lo que estoy diciendo, princesa, mira, fíjate, la primera pregunta que hemos resuelto de acá, de 80 personas, esa se está volviendo a repetir acá, en la tercera pregunta, ¿ve? Eso estoy diciendo, se está volviendo a repetir. Ya. Avanzamos, hijito lindo, precioso, ya, si no, son 18 preguntas, recientamos en la segunda y ya está casi en la mitad de la clase, mejor avanzamos. Ya. A ver. La tercera. La tercera pregunta. En un aula de cuarto grado hay 42 alumnos, entonces vamos a empezar de esta manera, escuchen por favor. Vamos a hacer de cuenta que este rectángulo son los 42 alumnos, ya. Aquí están los 42 alumnos, ya. De los cuales se sabe que 13 aprueban solo comunicación, ya. Entonces vamos a hacer un conjunto que es comunicación. Ok. Ya. Entonces, este conjunto de comunicación, vamos a colocar la letra C. Ahora. Y hay otro conjunto que acá dice de qué? De mate. Matemática. Vamos a hacer otro conjunto de matemático, matemático, matemático. Acá está. Este es el otro conjunto de matemático, matemático, matemático. No. Ahora. Tranquila, tesorito. No, no llores. La vida es bella, preciosa. Ahora dice 13 aprueban solo comunicación. Entonces aquí viene el detalle, hijita. Lo que estoy pintando de amarillo, lo que estoy pintando de amarillo, ese es solo comunicación. Entonces acá, donde estoy pintando de amarillo, ahí deben estar los, este, los 13 alumnos. Solo comunicación. 13, porque dice 13 aprueban solo comunicación. Y acá dice 12. Solo matemática. Entonces pintamos otro sector que solo son las matemáticas. ¿Qué es esto de acá? Profesor, entonces. Profesor, entonces en el medio serían cuatro porque los cuatro no aprueban. Ajá. Ajá. Ahorita vamos a ver, hijita. Emocionante lo que estás diciendo. Ahorita vamos a ver. Aquí son 12 nomás, ¿no? Que aprueban matemática. Y cuatro no aprueban ninguno de los cursos. Esos cuatro están acá afuera, tesorito. Afuera. Porque esos no aprueban ninguno de los cursos. Ajá. ¿Cuántos alumnos aprueban ambos cursos? Aquí, este del centrito es lo que nos está preguntando. ¿Cuántos aprueban ambos cursos? Entonces todo esto se resuelve como ecuación, hijitas lindas, preciosas. Mira. Lo que está de amarillo vale 13. Más lo que está al centro es X, lo que necesitamos hallar. Más lo que está de verde vale 12. Más los que no saben nada, que valen 4. Y toda esta suma debe ser igual a 42. Muy bien. Entonces, aquí sería X y sumamos todos los números. 13 más 12, 25 más 4, 29. El 29, ¿cómo va a pasar al otro lado, hijitos lindos? Restando. Restando. ¿Y quién me dice la resta? ¿Quién nos gana todo? 3, 3, 3. 7, 3. Ay, 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 29, acá me emocionaba. A propósito, para que corrijan. Ya, ahora sí. Ahí sí, no. ¿Cuánto es la resta? 10, 10. No, no creo, ah. 13, 13, 13. 13 gatos. A ver, 9, 10, 11, 12, llevo 1, 2, 3, 4. 13 gatos. Entonces, la respuesta ahí es 13. ¿Ya? Copien, por favor, sí, hijitos lindos, preciosos. No demoren en copiar, tenemos que avanzar. Son 18 ejercicios. Mami. Déjame llorar, hijita, déjame llorar. ¿Ya no? Muy bien, tesorito. No, 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 ya no. ¿Cómo? ¿De parte quién? No avances. No avanzó. ¿Te faltaba? Sí. Ya, avanzamos, hijitos lindos, preciosos. Ya. Esto ya les gusta a ustedes. Con esto se divierten, ¿ah? Estos sigan recontraprendidos. ¿Sí o no, hijitos lindos? Sí. Con esto sí juegan ustedes. A ver, ya sabemos que aquí se colocan números. ¿Te acuerdas, hijitos lindos? Sí. Claro. Esto ya no creo que fallen, ¿ah? Ahora, aquí vuelvo a empezar con uno porque es otro caminito, ¿sí o no? Entonces, la estrategia, queridos niños, va a ser sumar. A ver, ¿cuánto me sale esta suma? Seis. Seis. A ver, ¿quién es genio y me dice toda esta suma? Treinta y seis, teacher. Treinta y seis. A ver, papito, vamos a demostrar, ¿ya? Ocho más dos, diez. Te pasaste. Seis más cuatro, diez, veinte. Te pasaste. Siete más tres, otros, treinta. Treinta y cinco, treinta y seis. Muy bien, hijitos. Cuarenta y dos, profesor. Cuarenta y dos. Y la respuesta será sumar treinta y seis más seis, que es cuarenta y dos. Dos. Muy bien, ¿ve? Bien, hijito lindo. Acá sí no creo que fallen, ¿ah? No creo que fallen. No creo que fallen en esta preguntita. Adelante, por favor, ¿quién está llorando? Adelante, por favor. ¿Continuamos, hijitos? No. No. Kirsi, apúrate, Kirsi. De abajo la respuesta es treinta y uno. Muy bien, ya de abajo encontró la respuesta treinta y uno. Veintiocho. Hay dos respuestas, vamos a ver quién está en lo correcto. Ella le dijo treinta y uno, otro veintiocho. Vamos a ver quién está en lo correcto. Vamos a ver aquí. Entonces escribimos los números. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí empezamos otra vez en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí empezamos en uno, dos, tres. Entonces la estrategia. Sería diez más quince más seis. Perfecto. Sumando aquí sería diez. ¿Estamos bien? A ver, a ver, tres. Sí, está bien. ¿Aquí cuánto ha sumado, hijito? Quince. A ver, vamos a ver ya. Cinco, nueve, diez. Excelente. ¿Aquí cuánto ha sumado? Seis. Seis. Entonces, ¿qué hacemos con los tres números? Se suma. Se suma. Ya. ¿Y cuánto es la suma de los tres números? Treinta y uno. Treinta y uno es la respuesta. Aso. Aquí se están supera. Este temita creo les ha gustado, les ha encantado. Esto sí han entendido a la perfección. Cuidado, cuidado, sin llorar, sin llorar. Kirsti, no llores, tesorita. La vida es bella. La vida es hermosa. Ja, 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 ja. Allá. Paciente. A tu paciente está llorando. Ja, 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 ja. Ya grita. Paciente. Ya, tesorita. Ya, preciosa. Listo. Danielita linda, princesa. ¿Estás entendiendo, Danielita? Ya tesorito, excelente, excelente Princesa, ya Vamos acá al número de triángulos Es la misma estrategia, hijitos Es el mismo jueguito, ya Es el mismo jueguito ¿Cuál es profesor? Mira, colocamos números Así, ¿ven? Cuidado, cuidado, cuidado Si van a matar gente, apaguen su micrófono y con ganas Profesor, acá la respuesta es 36 y en la otra es 45 Muy bien tesorito ¿Cómo has encontrado? Sumando Sumando, correcto Ya, entonces Aquí también se resuelve así sumando Pues no A ver, es cierto que la suma es 36, dijo su compañera ¿Es cierto? A ver, vamos a verificar ya 8 más 2 es 10 6 más 4, otro 10 que es 20 7 más 3, 30, 36 Es lo correcto Muy bien Esa es la respuesta Muy bien, Noelita Te felicito, princesa Ya Estos temitas son súper Ahora, hijito, me emociono porque estos temitas vienen en concursos De abajo es 41 De abajo es 41 Muy bien, de abajo es 41 A ver 42 41, 42 Vamos a ver quién de los dos está en lo correcto Ya Tesor, la respuesta es 42 Perdón, la respuesta del otro ahí es 43, 45 Ya, a ver, vamos a ver tesorito A ver, enumeramos también 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Ya? Y entonces sumamos Cuidado, cuidado Ahí nomás Si están matando gente Apaguen su micrófono y con ganas Dale Dime, dime Te escucho Ya, perfecto A ver, a ver, a ver A ver, lo que dijo su compañero Me parece algo muy interesante Muy interesante Mira, mira Profesor Yo he sumado todo esto Que me sale 6 Muy bien, campeón Esto he sumado Que me sale 15 ¿Estamos bien? Sí 45 Es la respuesta Muy bien A ver 24 acá 45, ¿no? A ver 8 24 Está bien Ya Ahora esto sumando ¿Cuántos salen? 21 Más 24 Excelente 45 Es la respuesta 45 Es la respuesta Ya Super Mega Archifácil Super Mega Archifácil Listo Hijito Lindo Precioso Vamos al siguiente Dime Dime ¿Quién está llorando? Adelante Adelante Y se está mandando ¿Verdad? Sí, sí, sí Estoy mandándolo al grupo Las imágenes Ahí deben estar Llegándoles ¿Ah? Sí Bueno Ya A ver hijita linda Está vendiendo ¿Verdad? Casi me pega A ver Acá hijito Vamos hacia allá Vamos a esconder Vamos a tapar aquí A ver Vamos a tapar Vamos a hacer la técnica Del arquero Hacemos de cuenta Que esto no existe Esto ya Entonces Esto que está aquí arriba Ya sabemos trabajar Esto ya sabemos trabajar Colocamos numeritos Ok Ok Y sumamos esos números A ver ¿Cuánto me sale esa suma Hijitos lindos preciosos? 21 21 A ver 6, 10 5, 6, 7, 8, 9 21 Está bien Ya Ahora Lo que se hace Hijitas lindas preciosas Es Lo mismo Se repite aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 42 Profesor 21 42 21 Y se suman esos dos ¿No? Muy bien Noelia 42 42 La respuesta Muy bien Hijitos De verdad Me estoy emocionando Están aprendiendo Matemática El de abajo Es 144 Muy bien Muy bien Hijitos lindos Creo que sí Podemos ir a concursar Van a ganar concursos Están aprendiendo A ver Continuamos ¿Cuánto te ha salido Con? 144 A ver A ver Qué chévere Verdad Cuando aprenden Soy feliz Me emociono A ver Primero Sumamos aquí Vamos a ver acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cuánto sale ¿Cuánto sale Esa suma hijitos lindos? 36 36 36 ¿No? A ver Vamos a comprobar 6, 10, 7 Sí, 36 Y aquí también En el otro En el otro que estoy colocando los números También es 36 6 Correcto Y aquí también habrá otro 36 Profe, qué bacán Aquí también habrá otro 36 Achá Y aquí abajito, profesor También otro 36 ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? 36 Más 36 Más 36 Más 36 ¿Pero qué te parece si mejor multiplicamos? 36 por 4 4 por 6, 24 Llevo 2 3 por 4, 12 Más 2, 14 Entonces, la respuesta ahí es 144 Esa es la respuesta A ver Ciento Cuarenta Y cuatro ¿Ya? Súper, súper Fácil o difícil, hijitos lindos 3, 2, 3, 4, 100 Ya Continuamos, ¿ya, hijitos lindos? 36 36 Ya Continuamos Ya Nos falta poquito No hay problema Ahora sí Nos falta poquitito Ya Dime, dime ¿Quién está llorando? Adelante, por favor Presente su queja Mesa de partes Ya Ya A ver A ver A ver Un ratito, hijitos lindos, preciosos Como son diferentes Voy a terminar con este ejercicio Después van a tener un descansito de 10 minutitos Van a volver a entrar Para terminar, ¿ya? Profesor, la respuesta y sale 73 Excelente A ver, a ver Primero escuchen, hijitos lindos Acá voy a contar A ver Uno Dos Dime, dime Otra hoja Dos ejercicios Por eso Eso voy a terminarlo después Un ratito Quiero Con el tema que estamos haciendo Para no perder dilación Un ratito voy a hacer esto, ¿ya? Sumando acá ¿Cuánto sale, hijo? Diez Diez Ahora Escuchen Aquí hay dos formas de resolver Escuchen No se traumen Primero lo voy a hacer así De esta manera ¿Cuánto me sale esa suma? Veintiuno Veas Diez Diez Ah, ya me marie Cinco, seis, siete, ocho Veintiuno Está bien Ahora Hacia abajo también hay que hacer Hijitos lindos Hacia abajo también Escuchen Aquí Uno Dos Hacia abajo la suma es tres Estos números se multiplican Hijitos lindos preciosos Estos números se multiplican ¿Cuánto es la multiplicación? La multiplicación tres por veintiuno Es sesenta y tres Sesenta y tres Y la respuesta es sumar eso Esos dos O sea, sesenta y tres más Diez Acá la respuesta es setenta y tres ¿Ya? Seventa y tres Ahí la respuesta es setenta y tres Así es la respuesta Hijitos lindos preciosos Ya Hijitos lindos preciosos Van a tener un descansito de diez minutitos Para ir al bañito Un ratito Ir a Ir de compra de shopping Ya Y este Oh Ja 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 Diez minutitos Envío un enlace Vuelven a ingresar Y terminamos con los demás ejercicios ¿Estamos bien? Ya Tenemos diez minutitos de descanso ¿Ya? Les voy a enviar un enlace Van a entrar para terminar ¿Ya? Ok Nos volvemos a encontrar de diez minutos